hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más ya me miro como hasta hasta como viejito y pues hasta ahora pues les estoy haciendo este vídeo ahorita que tuve tiempo antes de irme a trabajar y pues no hemos estado subiendo vídeos ahorita seguidos durante pues creo que fuimos al cumpleaños de tatiana después cuando vine pues me puse a trabajar bueno no a trabajar sino que más bien es en apoyar a la iglesia nosotros les comentamos la vez pasada que ya se acercaba nuestra fiesta patronal pues de queda de la aldea y estamos bueno yo estoy involucrado tanto en lo que es lo religioso como lo cultural lo religioso es digamos está trabajando en la iglesia también ahorita estábamos pintando pintamos la iglesia le hicimos otro marquito abajo también de pintura y bueno las primeras veces yo no fui y ahorita pues si fui este a terminar de cómo se llama de ayudar a pintar ahorita ya viene lo que es colocar los adornos hacer el adorno de la procesión y pues eso es por parte de la iglesia pues también estoy apoyando ahí ahora lo cultural pues ya está lo que es el convite también pues y por esa razón pues también me he estado meneando un poquito en lo que es también repartir cartas de colaboración verdad ya pedirlas otra vez como ustedes saben pues que una fiestecita se hace con el apoyo de toda la comunidad y pues esperamos también que toda la aldea pues nos responda con su colaboración ya que la fiesta es para todos al igual mañana pues vamos a tener otra actividad ahí también vamos a estar participando nosotros como les digo son cosas de que a veces ya cuando vengo yo a mi casa pues ya vengo cansado hay veces que salgo desde las 7 vengo tipo 5 o 6 de la tarde y pues cuando tocan la iglesia pues ahí nos dan la comida ahí nos dan comida en la iglesia para los que estamos trabajando o apoyando este ahora cuando es de afuera igual siempre nos dan comida también o mismo nosotros compramos por eso es que ya ni vengo a comer a la casa sino que ya como digamos así ahí donde estamos haciendo algunas cosas ese es el motivo ustedes pues que ahorita no no les hemos grabado que se diga un contenido más más bueno ahorita pues está un poquito abajo primero dios pues yo sé que nos va a echar su bendición dios porque lo estamos haciendo pues con todo cariño con todo gusto y ya más adelantito pues vamos a seguir otra vez como les digo pues esto que yo ando haciendo no cualquiera lo hace eso de dejar descuidado el canal y ir a apoyar a otro lado pues no crean que cualquiera lo va a hacer simplemente pues yo digo más adelantito pues puedo recuperar mi tiempo perdido y pues así es como como yo estoy trabajando ahorita he dejado un poquito abandonado el canal pero no nos hemos olvidado de ustedes y esperamos que ustedes tampoco se vayan a olvidar de nosotros simplemente solo les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia para ya cuando nosotros volvamos pues ya ustedes también regresen con nosotros ojalá que así sea y pues les hice este vídeo de una vez para decírselos por qué porque igual hoy solo les estoy grabando esto y no les voy a contar todos los días que solo me voy a ayudar ayudar y ayudar verdad por eso es que no grabo sino que simplemente ahorita porque como les dije ahorita solo para contarles de una vez porque ya dos días que no he subido nada ni siquiera han sabido nada de nosotros me han mandado mensajes que qué está pasando que por qué no he subido vídeos que ya los abandonamos todavía no simplemente ahorita pues porque como estamos apoyando yo estoy apoyando tanto en la iglesia como afuera digamos la feria de afuera por eso es que casi no me queda mucho tiempo pero primero dios ya vamos a regresar y como les digo vamos a recuperar el tiempo perdido también y como les vuelvo a repetir esto no lo hace cualquiera pues de eso de dejar su canal abandonado irse a ayudar a otro lado donde no le están pagando nada sino que simplemente solo estamos apoyando y ya que nos llaman o sea ya que me llaman a mí para el para apoyar pues yo no me niego y yo voy pero primero dios pues dios nos va a echar siempre sus bendiciones porque más adelante vamos a seguir como me arden los ojos dirán de que ayer estuvimos pintando y el el tíner tíner creo que se llama estuvimos usando un poco de tíner y también gasolina y a mí me tocaba que hacer eso pues pero lo que sí me ardieron un poco los ojos fue el tíner por la pintura y pero gracias a dios ya lo de la pintura de adentro de la iglesia ya está terminado ahorita solo falta afuera también colocar los adornos hacer el adorno de landa procesional un montón ustedes para este mes de que esto de fiesta patronal para de para dar este una bonita presentación pues una bonita fiesta también hay que trabajar mucho porque si uno no trabaja pues no no se va a ver bien antes de irme solo quiero desestresarme un poquito ahorita pues creo que son como las como las 7 y algo como las 7 y 10 minutos algo así porque ya ahorita las 7 pues ya es cuando yo me voy y solo desayuno y me voy desayuno si aquí en mi casa yo desayuno aquí en mi casa ya después pues almuerzo allá me dan ya a la cena pues ya vengo también aquí y hay veces que si me toca que desayunar también allá almorzar allá y ya cenar hasta aquí en la casa ay dios mío quiere ganas ustedes pero es un apoyo que estamos dando no es de todos los meses sino que es a cada año a cada año a cada año esperamos que no no nos vayan a dejar abandonados ustedes también que nos tengan paciencia paciencia quiere la vida paciencia que más podría decirles igual el urbin ahorita no está urbin anda trabajando también bueno él sí anda trabajando aparte pues ha ido a colaborar también en la iglesia ayer se fue conmigo fuimos todavía fuimos a pintar nosotros dos solitos un buen pedazo fuimos a pintar gracias a dios terminamos hoy le salió un día de trabajo se fue a trabajar porque como dice que quiere tener dinero para la feria pues se fue a trabajar yo siempre me voy pero para colaboración verdad para la iglesia él se fue a trabajar a otro lado mi mamá pues ahí anda lavando trastes que ahorita pues como ustedes saben verdad todo todo lo lo todas las mamás se levantan lo primero es que es lavar trastes hacer comida limpiar la casa y todo verdad yo ahorita no le estaba ayudando a mi mamá a hacer limpieza la casa porque no he estado aquí pero ya pues ya van a empezar los nueve días del resto también en la iglesia y ahí sí vamos a descansar un poquito más porque ya todo este trabajo lo tenemos que hacer durante todos estos días y después ya viene ya sólo quedamos preparados sólo para la novena y la fiesta del merodillo vamos a ver vos no sé si también voy a grabarles un vídeo y del proceso donde cómo voy a estar haciendo el anda el anda procesional el adorno y todo eso verdad o después para que sea una sorpresa aún no sé aún no sé aún no sé y pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa por qué si lleva un poquito de tiempo y cuesta tía odilia creo que también me va a ir a ayudar porque también es la que me ayuda a hacer el adorno del del anda entre los dos nos ponemos y nos damos ideas decimos esto puede ir aquí o podemos hacer esto o el otro verdad y pues así trabajamos así trabajamos los dos ya hoy ya casi ya ya va saliendo un poquito esto del trabajo ustedes ya va ya va saliendo ahorita no sé si no es así que cansa bueno entonces aquí voy a dejar este vídeo esto era lo que les quería comentar mañana creo que si les voy a grabar otros donde voy a estar preparando a mi mamá para una actividad que va a haber y pues esperamos que siempre les guste y que ahí estén al pendiente de los vídeos ojalá que les caigan las notificaciones ustedes porque cuando uno deja de subir vídeos hay veces que youtube desactivar las notificaciones pero ustedes ya saben verdad siempre métanse a ver si hay algún vídeo en el canal o algo así y pues si no le caen las notificaciones también apache la campanita la desactiva después la vuelve a activar otra vez y le pone para notificaciones de todas todas las y pues ahí le vuelve a caer la notificación entonces pues bendiciones para cada uno de ustedes aquí dejo este vídeo nos vemos adiós gracias